¿Cómo funciona? Igual que un brazo normal. Solo piensa que quieres hacer y... ¡Sí! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? El lugar tiene riesgo de seguridad. ¡Detente ahí ahora mismo! ¡Este es un equipo altamente sensible! ¡Se acabó! Voy a llamar a la oficina del alcalde. Peter Parker. ¿Cómo te ha ido? Hablando del rey de Roma. Señor Osborne. Por favor, desde hace cuánto nos conocemos. Es señor alcalde. Es Norman. ¡Norman! ¿Qué crees que haces? El acuerdo que firmaste tiene estrictas cláusulas de seguridad. Y esta no es tu primera infracción. Pero fueron perdonadas. Por mí. Debía ordenar que confiscaran esto hace mucho. Pero... ¡Pero descubrí algo! Gracias por su gran servicio a la nación. Estas personas lo acompañarán a Oscorp Robotics, en donde recibirá las mejores prótesis. Sin costo. Todo esto no es acerca de la seguridad, ¿verdad? Intento ayudarte, Otto. Puedes continuar con tu trabajo. En un ambiente seguro. En Oscorp. Siempre fuiste el tipo más listo de todos. No cambiaste ni un poco. Tampoco tú. Oye, Peter. Harry tiene que volver de Europa el próximo año. Tal vez puedan comenzar ese negocio del que siempre hablaban. Esta es tu oportunidad llamando. Tran... Tran... Tranquilo. No, no, no se llevaron todo. Podríamos empezar de cero. Peter... Otra vez. Si no tengo la beca de la ciudad, ya no podré pagarte. Necesito tiempo para pensar. Si fuera tú... Buscaría trabajo. Atención. Reporte de persona desaparecida. Reporte de incidentes en The Jars. Harry me dejó un mensaje sobre esto antes de irse a Europa. Peter, necesito un favor. El proyecto de mi mamá eran estaciones de investigación que podían beneficiar al público. Las comencé, pero ahora que estoy lejos, Oscar placerará a menos que demuestren su valor. Esperaba que pudieras vigilarlas. Deje detalles en cada una. Gracias. Mientras estén ahí, es como si parte de mi madre también lo estuviera. Bien, no va a pagar las cuentas, pero... Hay estaciones que miden la contaminación del aire. La idea es atrapar... ¿Cuál es el término? Contaminantes antes de que lleguen a niveles tóxicos. Creo que... Oscorp quiere que esto falle porque podría confirmar que contaminan. La cantidad de hidrocarburos policíclicos en el aire es muy alta. Y sigue aumentando. Si esto empeora, la gente podría morir. Las partículas se concentran en lugares problemáticos, como pequeñas nubes de smog. Las atravesaré para conseguir muestras y luego rastrear la fuente. Por asqueroso que sea, tendré que balancearme por esas nubes. Si estas nubes son visibles sin la ayuda de instrumentos, los niveles de toxinas deben ser altos. Y... ¡Te tengo! Esto es bueno. Estoy consiguiendo buenas muestras de cosas malas. ¡Lo tengo! Es como respirar directo de un tubo de escape. Debo estar asustando a esta gente. Era de esperarse. Las toxinas provienen de dos tipos de autos. Y una chimenea defectuosa. Será mejor tomar fotos. Es la mejor foto de una chimenea que haya tomado. La iluminación es excelente. Es la casi llena. Sinրadita, ¿verdad? La iluminación es excelente. ¡Perfecto! El Departamento de Protección Ambiental se encargará. Un traje de araña verde para el Día de la Tierra sería bueno. Oscorp ya no podrá decir que no sirve de nada. La estación de Harry acaba de evitar una crisis de salud pública. El Departamento de Protección Ambiental